Chobis, suban los lugares porque oigan ya estamos aquí en Villa Hidalgo y chequen nada más donde vamos a comer el día de hoy porque aparte que mira todavía no probamos pero ya con el olor nos dice que huele bastante rico y que va a saber rico pero saben que checa la esencia del lugar porque aparte queda ideal para venir a presumir que veniste a Villa Hidalgo pero que aparte te tomaste la foto y comiste delicioso así que Chobis pásele porque tenemos lugar vamos por unas buenas gorditas Chobis y ya estamos por fin con miren ya me apapacharon con un buen plato de gorditas y bueno yo creo que a Marilu le contaron eh ahí viene Kari en la Chobivuelta se come bien y ustedes lo saben y miren nos dijeron que estas gorditas son las mejores aquí en Villa Hidalgo y bueno normalmente estamos acostumbrados a encontrar las gorditas pues de maíz pero en este caso en esta ocasión aquí en gorditas Marilu pues podemos encontrar gran variedad de guisos que mira yo estuve platicando con algunas personas que ya estaban degustando su desayuno y nos decían es que sabes que no hay a cual irle porque todas saben deliciosas y esa es la ventaja que cuando hablamos de gorditas podemos encontrar prácticamente el guiso que tú quieras y puedes pedir las que tú quieras porque si Chobis hablando de comida ustedes saben que no nos damos abasto y bueno Chobis vamos a comenzar a probar porque ya lo mencionábamos hay una gran variedad de guisos y mira yo soy feliz con el huevito rojo yo les he platicado en anteriores Chobivueltas que el huevito rojo es lo mío pero aparte quiero que chequen porque el huevito rojo así tal cual pues esta es la esencia es la esencia del huevito rojo porque suele suceder que cuando vas a otros lugares te venden el huevito rojo el que simplemente tiene tomate y aquí no pues vemos que ya es la combinación tal cual la combinación de los chiles de las especias y que le dan efectivamente el color rojo a este huevito y aparte de todo pues mira calientito sabrosito hay que disfrutar pero sobre todo apapachar a la pancita así que Chobis pues yo lo siento mucho por ustedes pero yo ya tengo que probar las gorditas así como no voy a inaugurar con la de huevito rojo provecho y Chobis déjenme decirle que es la primera gordita que probamos y mira eso ya es un indicador de que todos los guisos saben absolutamente bien y saben que yo no sé ustedes que piensen pero cuando salimos de la gran ciudad nos damos la oportunidad a probar el sazón con el que cocinan las personas y definitivamente creo que inauguramos bastante bien no es que a nosotros nos sirvieron un plato de gorditas pero así choncho Chobis porque así le contaron a Marilu que venimos a comer así que ustedes saben que en eso nosotros no fallamos obviamente tampoco nos puede faltar el tradicional guiso de carne con papas que creo que es uno de los más populares cuando hablamos de gorditas y pues también para los que no comen carne también tenemos el guiso de papitas que viene acompañado ya con su cebollita con su tomatito y por supuesto que ustedes pueden pedir de lo que quieran nos contaba Marilu hace ratito que aparte de las gorditas también les puede preparar un sope así que si ustedes vienen con el antojo de un sopecito pues pídanselo a Marilu y ella se los prepara y por supuesto pueden acompañar sus gorditas con refresco o con un café bien calientito pero que cuando hablamos de un desayuno tan exquisito como este el café no puede faltar oigan Chobis pero hablando de las gorditas que sabemos que es algo bastante mexicano ¿de dónde vienen? vamos al Chobidato Chobis las gorditas tienen su origen en el México prehispánico donde según los historiadores una gran variedad de tortillas de diferentes colores se rellenaban con otros ingredientes las gorditas llegaban calientitas a tus manos las abres con cuidado para no quemarte y por supuesto también las puedes adicionar con salsa u otro tipo de cosas pero según los historiadores los tamales, los tacos, las gorditas pues vienen de este México prehispánico donde el maíz era una de las cosas más preciadas que tenía nuestro México y hasta la actualidad varias de las tortillas se describían como las características de ser gordita es por eso que de ahí viene su nombre y con el paso del tiempo se le fueron adecuando otros ingredientes las gorditas del México prehispánico tal vez no son como las gorditas que podemos encontrar hoy en día porque se rellenaban con otro tipo de cosas pero definitivamente los tiempos van cambiando y Chobis no cabe duda que las gorditas es el platillo yo creo que es uno de los más mexicanos que puede existir vamos con otra más Chobis no es por nada pero yo me voy a deleitar con el guisado de carne con papitas que bien decíamos es el que no puede faltar y oigan para los más atrevidos pasenme el chile por favor Chobis para los más atrevidos también le pueden poner picante que es el chile piquín que mira nosotros lo vemos así tan chiquito, tan inofensivo pero échale poquito y vas a ver la verdad es que dependiendo del nivel del picor en el que andes pues ya tú decides que tanto picor le quieres poner a tus gorditas Chobis el guisado de carnita con papitas es el que vamos a probar a continuación y también lo pueden acompañar de salsas que gorditas Marilu les va a ofrecer aquí cuando lleguen así que pues provecho Chobis Chobis definitivamente yo les dije con ningún guiso se van a decepcionar porque este guisado de carne con papas en especial se puede sentir uno lo jugosito de la carne y obviamente les mencionaba el gran sabor y la sazón que tiene Marilu lo pueden encontrar en cada uno de los guisados porque se siente todo el conjunto de especias pero yo creo que sobre todo cuando se cocina con amor se disfruta muchísimo más la comida quien viene a comer aquí oigan y yo creo que la que vamos a probar a continuación es una que no puede faltar para los más pequeñitos de la casa porque aquí ustedes pueden venir y traerse a toda la familia hablábamos de los recorridos en carretera que de pronto de verdad es una fortuna poder encontrarte lugares como este como gorditas Marilu y mira para los más chiquitines para los Chobis menores de la casa encontramos las gorditas tradicionales de frijolitos con queso que no pueden faltar que a todos los niños les gustan pero que sobre todo son un gran complemento Chobis esta es una gran opción para cuando estén en su paso por Villa Hidalgo San Luis Potosí es algo rico que se disfruta pero sobre todo que nos demuestra que las personas que viven en México siempre tienen un gran sabor y con la comida es como nos consienten Chobis continuamos en nuestro viaje por la Chobivuelta y súbale que hay lugares ¡Muéven que ve! 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 ¡Muéven que ve!